No hay ese afán acumulado. Muy buenos días. Buenos días. Ya estamos en Facebook. Qué alegría, qué alegría encontrarnos, Dios mío. En este domingo, 14 de enero, ya mitad de mes, María Teresa, Cristina, Simeón, en esta segunda parte de este programa de ilusiones y poesías que inició con un tema palpitante, de palpitante interés que creo que podría tomar todo el año. Vitalidad de la poesía social que fue abordado ampliamente la semana pasada y ahora vamos a continuar, María Teresa desde el ámbito de España, Cristina desde Nueva York y Simeón desde Alicante, España. Vamos a dar inicio a este programa de hoy diciendo que la poesía social comprometida siempre ha sido estado presente en en nuestros países, en nuestras vidas, ¿no? Y que en estas ciudades donde lo que prima es el ruido, el bullicio, también se oyen voces calladas, voces calladas que luchan sin interregua para expresar la injusticia, la desigualdad social. que los ojos cansados de tanto buscar esperanza, las manos ásperas de hombres, mujeres y niños en su búsqueda afanosa por el pan de cada día son la razón de sus vidas. pero en este medio también de las ciudades siempre surgen voces que representan a los que se callan, voces que alzan las voces por los que no pueden hablar, surgen muralistas que con su arte proclaman resistencia y esperanza unidos en un despertar. Y siempre la pluma es un arma poderosa, un arma de combativa que es también una respuesta al igual que la música como decía Bob Dylan, la respuesta está en el viento ante la opresión, ante la injusticia y la poesía se vuelve grito y el canto protesta en cada verso y en la estrofa late el anhelo de cambio. Hemos tenido grandes poetas en nuestra América y en nuestro país. En nuestro país hemos tenido grandes poetas. Esa generación del 48 fue una generación que todos tuvieron sus voces bien altas para expresar todo eso lo que era la poesía social también. Eran tiempos convulsos que les tocó vivir y vamos a comenzar con un poema de Averro Fernández Mejía el hijo único de una de las grandes mujeres dominicanas una feminista que ya ha sido elevada al panteón de la patria gracias a Dios está junto a los grandes que han hecho camino al andar que han abierto trochas en este mundo trochas donde prime la igualdad donde sea posible la equidad social y vamos a comenzar con Aver Fernández Mejía hijo de Abigail Mejía y del español Orsenén Fernández quien tuvo también muchos poemas combativos como este que dice este es un diálogo no estrictamente poético y dice él de pronto un año cualquiera un mes enero día 26 todavía alguien se me acerca y me dice que la poesía deberá debe ha debido ser solo siempre solo simplemente eso poesía poéticamente poetizada poesía y que por lo tanto es absolutamente necesario hacer evitar a toda costa que este lenguaje absurdo esa pirotecnia gráfico fonética ese tonto ejercicio ineficaz siga tratando temas casos materiales cosas que no competen a su poética incumbencia a su ineludible vaciedad inútil de signo semiótico sintáctico que juega consigo mismo por el simple plurilineal y estúpido placer de jugar y también es bueno consignar que muchos otros ya antes me habían dicho lo mismo aunque aduciendo motivos diferentes ¿cómo pueden ensuciar así la poesía divino don inmaterial esotérica esencia o plurivital deleite con esas cosas tan banales bajas desagradables indignas sucias como la economía la historia las luchas callejeras la represión la huelga la muerte la muerte oscura del torturado en la prisión el balazo abusador que corta suciamente una vida obrera en la noche y el hambre o el desempleo y también esos me preguntan pero pero ¿por qué no continuar cantándole a la rosa fina nacarada deslumbrante deleitosa delicadamente hermosa rosa rosada enaltecida espléndida inofensiva bien cultivada olorosa rosa espiritual frágil graciosa rosa etcétera oyendo tantas pendejadas caramba uno que siente uno que siente ahí quedo ahí lo dejo ese era Abel Fernández Mejía quien con su poesía está cuestionando a la poesía que no dice nada la poesía que se embanece con la rosa muy buenos días adelante prácticamente yo creo que también podemos darle la oportunidad a María Teresa que no ha tenido la posibilidad en este año en el programa de expresarse ni darnos las buenas noticias de allá adelante María Teresa bueno como todos hemos tenido un alto en el camino entre las navidades y las gripes entonces no es tanto la oportunidad de expresarnos sí pero en todo caso la alegría de volvernos a encontrar eso sí que está presente quieres con esto me estás pidiendo que te dé opinión sobre el contenido te diría que una me viene a la mente el un un fragmento de poema de un amuno que decía me perdoné si me equivoco en algo porque no sé si decía poetas o era otro término y decía poeta cuando sueltes al mundo tu pensamiento cuida que ante todo sea denso denso entonces tu pregunta es si la poesía banal tiene cabida yo creo que todo ser humano tiene derecho a crear luego los demás pueden juzgar que es mejor o peor pero creo que tiene cabida la poesía bella porque sí tiene cabida la poesía social comprometida de quien pone todo y arriesga todo incluso en las peores circunstancias tiene cabida la poesía íntima intimista que saca fuera toda la vulnerabilidad humana yo creo que tenemos de todo eso y luego está la poesía vendida que no la llamaría poesía por eso creo que la poesía tiene derecho a ser sea como sea y porque además cada momento de nuestra vida nos expresamos de diferentes maneras y a veces no todo queremos que sea tan comprometido no todo queremos que sea tan social o no o cuando creamos ni siquiera elegimos porque a muchos nos impulsa algo desde dentro que no nos da tanta libertad como parece la libertad nos la tomamos exponiendo al público luego las cosas pero cuando surge la creatividad es como un potro que te asalta y tú te pones como sea a resguardo de esas coces porque no tienes mucha posibilidad de enmendar ahora cuando luego la gente prostituye su poesía porque quiere quedar bien porque lo que dijo para una situación X tremenda lo aplica para otra situación que nada tiene que ver y lo aplica para una tercera y le vale para todo bueno entonces yo ya dejaría de llamarlo poesía poesía fue eso que le mandó escribir eso que le afloró con intensidad pero que no siempre tiene por qué ser indignada o suave o dulce bonita o fea puede ser de muchas maneras y la raya sería que es otro debate si le podemos quitar a alguien el derecho a que llame a lo suyo poesía porque la pone al mejor postor muchos poetas se han negado a que a eso se le llame poesía y yo no lo sé yo no me gusta simplemente no la compro y cuando veo un libro que parece que dice pero no dice nada y en definitiva está vacío lo tiro a la papelera porque no me parece bueno ni para que lo lea otro porque si la gente lee cosas malas dejará de leer y se perderá cosas buenas bueno y ustedes los españoles si de verdad que tienen muchos poetas poetas que expresaron sus voces siempre si quieres compartirnos alguno de esos poemas tuyos combativos de denuncia de realidades sociales que nos golpean que nos laceran el alma mira estaba por poner otro sobre invisibilidad pero si lo quieres así si quieres arrancar fuerte vamos allá con uno de los últimos de los actos que hemos hecho por la paz contra las guerras allá va cuando recomience el bombardeo llanto por gaza no me importa que esa bomba lleve mi nombre escrito poco me importa ya dejar esta tierra que es mía ni esta casa que fue de mis padres y abuelos muertos ni la cama en que me abrazo la tibia piel amada de mi amado que hace días que no encuentro poco ya me cuesta renunciar a las flores de los campos y a los olorosos huertos ni el arreglo familiar de los especiales momentos cuando peino con esmero a mis retoños y les hago dar brillo a sus zapatos poco ya me importa renunciar a mis zapatos ni al vestido de domingo ni al mantel bordado ni a los libros que más amo todos ellos apilados pero ¿qué digo? ya me confunde la jornada hace tiempo me quitaron y quemaron esos libros hombres bobos casi niños escondidos tras sus armas y de paso se llevaron el mantel que yo vi como mi abuela me bordaba ¿qué harían con él? ese mantel que tanto amor llevaba ni vestido de domingo queda en casa ni zapatos ni ropa ni ropa interior ni nada no está la cama donde aprendí a amar al amigo y a mi cuerpo no está ya la casa de mis abuelos donde yacen aún calientes mis padres muertos bajo un caos culpable de apiñados cuerpos ni siquiera lloro esta tierra que es mía ni sus campos plagados de flores y enmarcados en tan duro desierto ni lloro siquiera cuando pasan por mi lado niñas niños mujeres hombres muertos no lloro no temo no quiero no anhelo solo aprieto con terror esta llave sobre es la de la casa y de los viejos iría yo a buscar la bomba que destrozara mi pecho y dejaría mis pobres huesos descansar aunque sin lecho pero debo estar con ellos con mis pequeños y procurarles techo y agua y comida y algunos besos y con ellos cantar canciones cuando recomience el bombardeo cantar canciones cuando recomience el bombardeo nos deja sin palabras duele 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 el alma duele porque no es un ejercicio es la impotencia hablando así es qué corazón tan grande tienes mujer eres admirable te admiro toda una vida entregada al bien social a la lucha por la defensa de los derechos de los seres humanos de todos de las mujeres de los niños de los hombres los derechos de la humanidad a una vida impresionante la verdad sería tan fácil que nos tratáramos con respeto con un poquito de amabilidad sería tan fácil damos la bienvenida al poeta Manuel Díaz ojalá pueda abrir su cámara ahora pasamos a Cristina y a Simeón Cristina y Simeón están juntos analizando poemas señores entonces vamos a darles la oportunidad a ambos para que nos compartan en esta mañana donde queremos en estas dos horas dejar un poquito que pueda resultar útil a la humanidad lo que compartimos si logramos eso yo creo que hemos llenado el cometido de nuestras vidas que ha valido la pena que ha valido la pena creo que es el único motivo que nos lleva en esta mañana que hemos perdido el enlace de nuestro productor y se ha perdido por el aire pero estamos aquí adelante Cristina y Simeón muy buenos días todavía estoy un poco ensimismada con la poética de María Teresa pero bueno quiero hacerte una pregunta con relación a ese yo hace como dos semanas yo vi una como una especie de entrevista que le hacía un periodista a una muchacha a la espina y le preguntaba pero tu tierra ustedes están casi contra el mar ahí lo han llevado para donde tú no te vas a ir y ella le decía yo no me voy a ir yo no me voy a ir si nosotros tenemos que robarle el lugar al tierra al mar se la vamos a robar o quitársela a quienes nos la están quitando pero no nos vamos a ir y eso me y ahora que tú necesitas este poema ¿no? con tanta fuerza dramática con tanta tanto valor pues me vino eso a la cabeza y me pensé pero bueno nosotros habíamos estado más tarde perdón María Teresa tengo una pregunta para ti acerca de un poema que tuve a bien analizar a fondo esta semana acerca de la canción vagabunda de la época de eso es como un espectáculo que han buscado que han creado con las canciones de la posguerra y con las canciones y con poemas de César Vallejo de Pablo Neruda de todos los poetas que de alguna manera tienen una poesía comprometida entonces pues ahí te dejo eso porque vamos a más tarde voy a querer que tú me hables un poco porque busqué y busqué y busqué y solamente encontré que me dice eso no encontré una muestra no de que cuál es realmente cuáles fueron los poemas de la posguerra o sea no lo encontré no sé perdón si es que aquí es tan prohibido porque a veces uno hay cosas que no llegan que no pasan y tú las buscas y las buscas y las buscas y después te dice alguien si no pero están ahí pero no están ahí para otro sitio pero no para acá así me pasó a mí con muchas cosas de Venezuela y pero bueno pero nosotros teníamos la semana pasada quedamos con la premisa de analizar el poema de don Carlos Márquez que pertenece a su colección de el humo de las lámparas que todos de alguna manera conocemos y hay un poema ahí que se llama Maldigo y canto por la paz es un poema muy interesante un momento ya se me ya le di donde no era y se me perdió denme un minuto nada más y está estructurado de manera muy interesante porque como le comentaba a así mejor hace un rato es un poema que nos lleva cada cada estrofa e incluso cada verso es una puerta hacia un hacia un acontecimiento histórico ya lo vamos a ver en un momentito denme un minutito nada más que se me perdió yo no soy muy experta como tú decías María Teresa quieren que hagamos de todo pero es imposible entonces Simeon tú tienes el poema a mano puedes leer la primera estrofa creo que lo tengo por acá sí vamos a ver si es la primera estrofa específicamente sí yo leo lee la segunda en lo que te ubica y yo leo la primera que la tengo aquí ¿está bien? sí estoy que lo tengo no lo tenía no tenía en pantalla ese poema pero sí el poemario lo estoy voy hacia él un segundito está casi al final voy a leer la primera para que usemos perfecto perfecto adelante no de Jehová hay testigos de mi amor por Dios por su primogénito por las dulces cristianitas hay testigos de mis versos ansiosos de justicia y del pastor indiferente sobre el púlpito y nos habla nos está hablando el yo poético ¿no? y nos está diciendo que hay testigos de su amor por Dios que eso no es contra Dios sino no es contra la fe sino contra ese pastor indiferente que se para en el púlpito a hablar pero que es indiferente no escucha los versos que ese yo poético dice en pos de la justicia que quieren justicia es indiferente a eso sigue por favor Simeón la segunda estrofa no te oímos Simeón a ver ahora hay testigos yo bendije a todos hoy quiero atestiguar las maldiciones que portan canto bendecido Dios creador de los melones y los días bendice mis andares bendice mis hijos que son tus billonietos bendice las planas y las trincheras de andamios inmoladas en Granada bendice mis versos que aún sufren las quejas salidas de la prisión antigua a la muda iglesia ok novísimo ahí se termina esa estrofa que vemos nosotros aquí aquí dice que él quiere hablar de lo que él quiere que sea bendito dice bendice las planas y las trincheras de andamios de andamios inmoladas en Granada que está haciendo el autor con eso nos está haciendo motivando a que nosotros demos una mirada hacia Granada no nos está diciendo nada más pero por qué esas trincheras de andamios qué tiene que ver y es que cuando vamos a la historia cuando Maurice Bichotte fue derrocado y que tomó el poder en Granada qué pasó él implementó una nueva forma de vida en ese lugar en ese país en ese pequeño rinconcito del continente implantó quiso hacerlo pero fue mal logrado en su intento eso lo sabemos pero por qué habla de los andamios inmolados en Granada gente que se sacrificó ¿por qué? porque hubo una gran revolución en Granada a nivel de la construcción para que cada granadiense granadino tuviera un lugar donde vivir y eso y entonces el poeta acude a esa a esa imagen tan potente no que es esto que fue destruido no podemos perder de vista eso y que y que nos está introduciendo nos está abriendo esa puerta para que entremos y veamos lo que ahí pasó ¿no? porque aquí lo dice y se bendice mis versos que aún sufren las quejas salidas de la prisión contigua de la muda iglesia que se quedó callada la iglesia se quedó callada no hizo nada por el contrario apoyó apoyó esa ese ese derrocamiento esa lucha brutal fue cruenta fue bueno y se destruyó con eso esa es la entrada que nos hace el poeta yo tengo más información pero resultaría canzón porque sería el espacio sería el el planteamiento de ese solo asunto entonces dice novísimo señor tú sabes que no te he blasfemado que mi pecado es el de Salomón pero de ti no he renegado como no renegó león Felipe cuando robó los salmos de conventos usurpados por de usurpados ahora cuál fue el pecado de Salomón dice la historia que el pecado de Salomón fue adorar otros dioses en vez de el señor de los de las alturas que todos conocemos adoptar otros dioses y convertir su creencia en una especie de politeísmo no de crear creer en otros dioses hacer cosas inadecuadas y por tanto no merecer el amparo de Dios ni la coesencia de Dios de la fe cristiana entonces dice igual que hizo león Felipe cuando robó los salmos de conventos usurpados que los usó para informar para denunciar no por robárselo porque sí entonces tenemos otra no sé si quieren que siga ahora o continuamos luego Rosina está bien ¿verdad? para no perder el mundo ok entonces dice por eso agita la onda David o sea la la onda sí maldice la agresión de Goliat pentagonal entonces ¿qué es eso de maldecir la de la onda de David? en el en el ahí tenemos nosotros en el en el poemario que te lo voy a enviar María Teresa tenemos una ahí viene una gráfica de David enfrentado a Goliat que funciona como una estrofa es poesía también metapoesía se llama poesía fotográfica o diseñada ¿por qué? porque funciona con el aspecto sentimental y la obstrucción de los sentires ¿no? así funciona esa poesía tú puedes interpretarla como quieras ahora hay una realidad objetiva que subyace en esa en ese cuadro entonces nos habla de de la agresión David maldice ¿qué pasó con David? ¿cómo David logra vencer a Goliat que era un gigante? con la astucia con la astucia es esa la puerta que nos abre a nosotros el poeta para entrar a esa historia y cuando entramos a la historia vemos que David simplemente le da un golpe con la piedra de la onda y lo derriba o sea ahí me viene a mí a la cabeza una un dicho que decía creo que era Mao Zedong que decía que el imperialismo es un tigre de papel es un tigre de papel que tú le cortas las piernas y ya entonces él vence a a a ese no es el tigre de papel ese es un abucodonosor con el gigante de los pies de barro ok ok pero lo repetía mucho Mao Zedong Mao Zedong decía es un tigre de papel que el imperialismo un tigre de papel asustan pero son de papel exacto como pasó con Goliath y esa es la puerta que el autor nos abre a nosotros nos deja pasar entonces ahí mismo habla recuérdale Cristina perdóname Cristina antes de pasar al siguiente concepto dice maldice la agresión de Goliath pentagonal una palabra clave ahí en la denuncia pentagonal está haciendo al pentágono y los estadounidenses los gobiernos y el imperio estadounidense son quienes tradicionalmente han pisoteado a gran parte del tercer mundo no solo en América Latina sino en otros puntos del planeta pero en este caso lo de Granada y esas cosas entonces ahí el autor está siendo bastante claro ahí es un dardo directo al imperialismo yanqui como tradicionalmente se le ha llamado y se le llamaba mucho en esa época de los 60 70 80 que es cuando se produce esta poesía cuando dice de Goliath pentagonal lo que está diciendo es que el imperio estadounidense es el Goliath y que desde el pentágono se operan una serie de maquinaciones en contra de David que son que representa a esos países tercermundistas que no tienen fuerza que no tienen economía potente etc etc o sea que la metáfora es fenomenal fenomenal porque sabemos todos que las decisiones que iba a decir para agregar al significado que tú das es que en el pentágono en los Estados Unidos es un edificio donde se toman todas las decisiones por ejemplo fíjense que yo tenía un maestro y voy a traer esto porque viene a cuento yo tenía un maestro de economía política aquí entonces cuando había un estudiante que tomó la clase pero no le gustaba y entonces él no entendía bien y estábamos dando leyendo a las venas abiertas de América Latina de Galeano y entonces el estudiante le dice al profesor profesor y entonces como yo sé cuándo es bueno cuándo los americanos están haciendo bien y cuándo no entonces él no sabía porque era Peter Roman él era de origen alemán judío alemán pero tenía una una ideología diferente no buena entonces él no sabía cómo contestarle hasta que le dice ah ya te voy a decir si tú ves que es malo para América Latina o para cualquier persona y bueno para los americanos entonces la cosa es mala está mal si es bueno para los americanos está mal no es bueno y él lo entendió de lo más bien el estudiante a propósito ese edificio incluso aquí tiene esa forma y cuando hubo el ataque terrorista del 911 uno de los aviones se dirigió a ese lugar para destruir ese lugar donde se hacen las las maquinaciones en contra de los países más desposeídos es un centro de operaciones de inteligencia militares militares correcto entonces se va ahora dice recuérdale el fascismo postrado en suelo griego qué es esto de suelo griego postrado qué pasó y es que en los años 30 y 40 el fascismo los grupos dominantes en Grecia quisieron adoptar en contubernio con Benito Mussolini el representante del fascismo en Italia no quisieron el creador del fascismo exacto hicieron un querían promover el fascismo en Grecia entonces incluso hubo un hubo un aquí lo tengo denme un segundito aquí está un gobernante llamado Loamis Metazos suprimió los derechos políticos para implantar el fascismo en Grecia y hacer una copia de lo que Benito Mussolini tenía en Italia él se proclamó nacionalista supresión de la libertad de expresión que es lo primero que hace el fascismo y también por eso se dice que se ha postrado en suelo griego o sea se echó en el suelo griego pero eso no funcionó no 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 significa que se tumbara ahí a gustito significa que le vencieron que los griegos organizados la resistencia popular en ese caso que a diferencia de España y de buena parte de Europa no consiguió cuajar el fascismo porque fue vencido por la resistencia después las películas de Hollywood se han encargado de parecer que toda resistencia la ganaron los estadounidenses pero realmente hubo pueblos que tuvieron una fuerte resistencia y otros que no Francia no tuvo una resistencia fuerte tuvo apenas resistencia lo que pasa es que son muy buenos con el marketing y parece que ellos vencieron al fascismo pero no esa es la pena que nunca vencieron al fascismo y la cosa dice también que que en Grecia se dio una situación que la economía se debilitó mucho por toda la situación que había de querer implementar el fascismo y la supresión de libertades que desde ese entonces se está se está manejando la revolución de colores con la comunicación la revolución de colores que se trata de los falsos positivos que después los vimos aquí en Venezuela ahí cuando había el problema fronterizo eso hace dos años atrás los falsos positivos que te hacen creer una cosa ahí cuando tú pero cómo no y no era así pero es encaminado a la opinión pública para convencer a la opinión pública entonces seguimos y dice hincado en Etiopía ¿por qué? porque Etiopía fue en el 1937 Italia conquistó Etiopía finalmente y pretendía imponer un imperio colonial en África y fue una campaña realmente brutal en Etiopía a eso se refiere el poema aquí a continuación viene lo que yo mencionaba que es un es una especie de estrofa gráfica ¿no? con la imagen de Goliat y la imagen de David con la onda entonces dice a los diagramadores de la guerra entéralos de tu primer juicio imparcial diles que hallaste a Franco culpable de asediar la canción vagabunda ahora bien María Teresa aquí viene mi pregunta ¿tú sabes alguna canción de la posguerra? un poema de la posguerra porque a eso se refiere la canción vagabunda es un intento un espectáculo que algunas personas montaron usando las canciones de posguerra y los poemas de algunos de Pablo Neruda Octavio Paz y de todo lo que tuvieran que ver y lo hicieron un espectáculo pero por más que busqué no está puedes encontrar algo de de Celaya puedes encontrar algo es que mira vamos a ver hay que entender una cosa la posguerra en España duró 40 años no uno ni dos ni tres ni cuatro o sea el estado de guerra el estado de privación de todo derecho que vino con la dictadura de Franco se mantuvo hasta el final de sus días finales del año 1975 y todavía continuó un año más prácticamente hasta diciembre del 76 que finalmente se hizo una constitución y se elevaron elecciones todavía siguió el sucesor de Franco hasta las elecciones o sea que tuvimos aquí una dictadura que se mantuvo dictadura nada de dicta blanda hasta el final y no hubo hueco para ninguna forma de libertad de expresión es más lo que se puede decir de la gente que quedó dentro de España ojo que aquí hay que hacer esta diferencia de la gente que quedó dentro de España lo que se les puede de alguna forma alabar es que sean capaces de hablar de lo que no hablan es decir que sean capaces de hablar sin hablar y esta forma la inauguró una mujer muy joven Carmen Laforet que no con poesía sino con novela porque seguro que escribía poesía pero yo no la he encontrado no sé si la escribió y no la publicó o qué porque los escritores en la época de la república todos escribían poesía porque era algo que tenía mucho valor era el sumum de las artes de las letras ¿no? pero la poesía es chivata denuncia rápidamente al que escribe sí o está absolutamente vendida o denuncia rápidamente entonces tiene que ser tan crítica que por decir no dice nada pasa con José Hierro que algunos dicen oh José Hierro José Hierro pero yo es que me pierdo buscando y lo único que veo es armario de todos los tipos es decir es todo un no hablar o un decir como sufro sin que nadie sepa el por qué entonces eso puede ser poesía de posguerra la expresión del dolor el sufrimiento y el hambre sin decir por qué porque no puedes nacer volcarte a acusar o a denunciar palabra imposible siquiera de decir en la dictadura porque como no tenías derechos no había denuncia ni siquiera legal o sea eso eran campos tan restringidos que eran inexistentes y entonces dime entonces las canciones las canciones las canciones de posguerra yo creo que ya lo hemos comentado en otro programa casi todas venían de Latinoamérica ok nuestras canciones de posguerra son y son Violeta Parra son las canciones los poemas de Machado eso buscar la protesta también cuando os conocí lo comenté también cuando me preguntaron en qué trabajaba cuál era mi proyecto actual les decía estoy trabajando en reunir alguna suerte alguna forma de justificar que había un movimiento de mujeres que nunca se incluyen en la generación del 27 y que para mí si se incluyen o no se incluyen no tiene tanto que ver con si pasaron o no por la residencia de estudiantes o si eran o no amigas de Dalí de Lorca no lo importante es saber qué características tiene esa poesía porque del 27 hay tal heterogeneidad que yo dudo que sea una generación o sea todo el mundo que quiere prestigio se apunta al 27 y a quien no se lo quieres dar le dejas fuera de la lista eso ha pasado con todas las mujeres ok hacemos un pequeño alto aquí para dar la bienvenida a nuestro Tomás Castro un académico interesantísimo de la Universidad de la República Dominicana y esperemos que haga su intervención en pocos minutos pues si tienes algún comentario acerca de la canción vagabunda no vamos a ver es que yo no conozco la canción vagabunda así que no la podría comentar pero como el tema era la poesía protesta no perdón la poesía comprometida yo os nombraría Concha Méndez Carmen Cóndez Madacarreño Ernestina Chamburcin Josefina de la Torre Rosa Chacel Gloria Fuertes incluso entre las españolas pero fíjate que todas menos Gloria Fuertes son exiliadas es decir que después de la República su labor literaria periodística novelística y sobre todo de poesía las que he nombrado se hacen en el exilio a refugio de repúblicas americanas fraternas que las acogieron bien sobre todo México Venezuela como dices Argentina acogieron a nuestras refugiadas y yo creo que tienen entre ellas mira que cuesta conseguir sus poemas pero creo que tienen entre ellas características que pueden señalarlas como una corte una generación un estilo todas son sociales desde la cotidianidad ok todas puedes enviarme una lista de ellas por favor sí 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 claro la que acabo de leer te la mando para ser un expertísimo en la calle 42 aquí en Nueva York hay un sitio que es como un basement y el señor recibe el libro un libro que nadie quiere de todas partes del mundo estoy buscando sacándolas como se sacan las uvas de la de de me digo y no es fácil encontrar sus poemas porque todavía ahora tiene más presencia las novelistas pero no las poetas María Teresa es que mira en ese sitio que yo te digo encontré yo una tragedia que no la encontré en ningún sitio la pedí la tragedia de los cabellos de Axalón de Calderón de la Barca ahí lo encontré en un baratillo ya te imaginas entiendes entonces si meón te voy a hacer peticiones si meón si te doy la palabra para que comente algo para ya terminar con el poema claro gracias bueno ya de manera formal buenas tardes Europa buenos días América y a propósito hago una aclaración traducción saben ustedes que cada idioma tiene diferentes hablas según el lugar cuando María Teresa hablaba de la poesía que tira a la papelera yo no sé si Cristina y Rosina y los amigos que nos siguen por las diferentes redes en América entendieron a lo que se refería en España la papelera es el zafacón María Teresa me permite hacerle la aclaración porque cuando yo vine a vivir aquí a España yo me encontré con una serie de términos que es natural una serie de términos que nosotros lo usamos de manera totalmente distinta tú le dices aquí en España tú le dices a una persona pásame el swapper que está al lado del zafacón y no sabe lo que le está diciendo así es eso es pásame la fregona que está al lado de la papelera aquí el swapper se llama fregona la palabra swapper aquí no existe ni la palabra zafacón tampoco y así hay un montón de términos tanto palabras como expresiones completas como ocurre en todos los idiomas y en todas las geografías sabrosísimas de las cosas que me han ocurrido en Argentina en Guatemala en México porque yo he vivido en muchos países de América Latina he vivido y trabajado entonces es cuando en la cotidianidad es donde más diferencias hay en el lenguaje y si viera será para otro momento que podamos hablar del español que compartimos que sería muy divertido el programa y entonces me reservo para entonces pero de acuerdo claro que sí así es gracias por el apunte sería bastante interesante porque a veces pareciera que estamos hablando un idioma diferente por ejemplo el pequeño llegó aquí de 3 años y ya tiene 10 él terminó de aprender a hablar aquí cuando llegue a República Dominicana yo estoy seguro que hay muchísimas cosas que no la va a entender y que allí no lo van a entender a él de muchas cosas en el uso de muchos términos pero bueno adelante Simeón adelante muy bien con respecto Tomás está levantando la mano pero vamos a cerrar con tu exposición para darle la oportunidad a Tomás que ha estado levantando la mano sé que está en una actividad y ha tomado un tiempecito para estar con nosotros pero termina Simeón pero si Tomás tiene prisa o porque tenga que salir yo le cedo el turno no hay ningún problema si te lo voy a pedir de favor Simeón porque él está en una actividad en el Ipla y si ha venido es porque quiere compartir con nosotros les es de mucho placer estar con nosotros Tomás es uno de los grandes poetas nuestros también un poeta social adelante Tomás Tomás oh parece que se ha marchado caramba está teniendo algunas dificultades porque está lejos de la ciudad adelante Simeón continúa por favor entonces bueno pues nada yo estuve leyendo con un poco quizá de prisa digamos porque lo conseguí tarde el el poema maldigo y canto por la paz de nuestro queridísimo Carlos Márquez en realidad no me detuve en ese poema sino que leí el poemario completo el humo de las lámparas donde está contenido ese ese poema y como le comentaba a Cristina me comprometo a a escribir un ensayo sobre el poemario porque está súper interesante y ya tengo algunas ideas incluso algunas notas breves para para el desarrollo de de un artículo un ensayo sobre ello ahora de manera breve me me limito a decir que con este poemario Carlos demuestra que a propósito de lo que estamos hablando de la poesía social comprometida de la poesía que que denuncia que reclama que que se expresa en contra del abuso del poder que se expresa en contra del sufrimiento de de ese poeta que se identifica con el dolor ajeno pues Carlos es uno de esos y por por la la característica de los versos que 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 podemos disfrutar a lo largo de cada uno de sus poemas nos damos cuenta que estamos frente a un poeta ciertamente y realmente comprometido que tiene las condiciones y la capacidad para ocupar un lugar importante en el parnazo nacional en el caso de las letras dominicanas y por qué no de las letras americanas y del mundo yo estuve así mientras leía los diferentes textos del poemario me daba cuenta de que estábamos haciendo un recorrido por los diferentes acontecimientos sociales de la humanidad del siglo XX desde la la guerra la segunda guerra mundial abarcando todo el proceso de la guerra fría y en el caso de nuestro país las vivencias de la guerra del año de 1965 la guerra civil incluyendo la la intervención norteamericana que en el marco de esa misma guerra se produjo convirtiéndola ya en guerra internacional o guerra patriótica y acontecimientos cívicos que se dieron de manera póstuma de manera posterior a esa guerra algunas décadas después pero que la sociedad dominicana conecta los hechos por su parecido y por la coincidencia con las fechas y Carlos nos va narrando de manera poética y muy y con mucha belleza todos esos acontecimientos e incluso la la famosa sonada del 84 la recordarán Cristina y y Rosina verdad la la sonada del 84 en el aniversario en el aniversario de la guerra del 65 pero también encontramos en esos versos los detalles de la cotidianidad de la vida familiar de la fundación y el surgimiento de un nuevo barrio de las cosas que la gente hace para sobrevivir a pesar de todas las vicisitudes que les rodean y el poeta va describiendo paso a paso cada cosa de manera artística sin caer en en el panfleto en vulgaridades en expresiones vacías o sea es realmente una una poesía que vale la pena es una poesía social comprometida como como hemos estado diciendo en en la voz de poética de Carlos Márquez encontramos la precisión conceptual de los integrantes de la generación del 27 a lo que hacía referencia María Teresa de que es tan difícil de definir y de encajar aquella generación pero hay rasgos que son evidentes que que no podemos equivar de esa generación y uno de ellos es esa precisión conceptual y en esa poesía social de Carlos Márquez como que un poco encontramos eso y de hecho él en el poemario hace alusión a algunos poetas de esa generación pero también encontramos la expresividad con rasgos vanguardistas de César Vallejo uno de los grandes exponentes de la poética americana y universal lo mismo que las ideas filosóficas de Borges porque el hombre a pesar de que narra una serie de cotidianidades triviales de los barrios de los conflictos armados y no armados que si de la guerra fría etcétera no deja de impregnar de un de un entorno filosófico su poética y por supuesto la fuerza elemental de la poesía de Neluda a quien le dedica un poema interesantísimo en el poemario que el poema en su conjunto es un apóstrofe bellísimo que los que han leído el poemario ya lo habrán disfrutado interesantísima conversación con Neruda desde su tinta desde su pluma desde su inspiración que nos hace creer que estamos mirándolo a los dos en un franco diálogo es decir Carlos Márquez atado al verso nos demuestra a todos nosotros como dice precisamente uno de su verso que es un machete y volcán en cada verso ahí lo dejo y luego podemos seguir comentando no sé no sé si a Rosina no sé si le faltan como dos estrofas al poema canto por la paz si vamos a ver si Tomás Castro está vamos a dejarlo ahí para continuar ahorita Cristina está bien qué bueno que te has leído en íntegro ese poemario el humo de las lámparas que tiene tantos poemas valiosos las abejas las abejas por estudiantes como Neruda en la gloria Neruda en la gloria donde el poeta hace un un encuentro onírico con el poeta y lo ve allá en el cielo colocado a la izquierda a la izquierda del padre hasta allá está a la izquierda en el cielo no puede ser de otro modo no puede ser de otro modo lo ve colocado a la izquierda del padre y también definitivamente yo digo que Carlos es como un poeta social que nos recuerda mucho a Orlando Martínez con su Terencio nada humano mes ajeno porque él en sus versos verdaderamente todo lo que acontece a su alrededor es motivo para él inspirarse es lo que la poesía le fluye a partir de los poemas sociales muy interesante pero yo quiero en esta mañana recordar a una mujer inmensa maravillosa que está detrás de mí esta mujer de esta mirada profunda y reflexiva Julia Julia de Burgos Julia de Burgos poeta puertorriqueña y universal que no solo eran los poemas al río grande de Loíza ella supo elevar su voz para denunciar lo que pasó en Europa con ese poema ochenta mil que ella dice ochenta mil hombres muertos en el campo de batalla aviones tanques obuses rifles bombas gas metralla se abren las horas suicidas y caen al suelo de España así ochenta mil intereses a la vida le disparan con ochenta mil fusiles ochenta mil negras balas ochenta mil egoísmos y ochenta mil vidas matan los hitlers los musulini balas 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 las dos víboras de Europa que con la muerte se pactan pero allá vienen las viudas las madres y las hermanas el aire se va salado con la sal de tantas lágrimas a un millón el agua del río huele a un millón de puñaladas así se expresaba esta mujer monumental monumental ochenta mil hombres muertos en el campo de batalla fascismo en contra del pueblo pueblo en defensa de España Julia de Burgos no permaneció impasible ella que nació al filo de la primera guerra mundial en 1914 y se nos fue en 1953 que tuvo una época verdaderamente muy difícil de la humanidad esa guerra mundial dos guerras mundiales y también Puerto Rico su amado Puerto Rico esa masacre de Ponce el 21 de marzo de 1936 donde mataron 19 personas inclusive dos policías y 215 heridos 215 heridos en una manifestación que tenía la aprobación pero estaban demandando a que Pedro Albizu Campos no fuera apresado que no estuviera preso pero miren como fue reprimida esta manifestación y ella no permaneció impasible por eso ella le hizo un poema al año siguiente de esta masacre de Ponce que fue en 1936 y ella le dedica la página 26 acá ella le dedica estos versos desde el puente Martín García desde el puente Martín García y dice así donde ella muestra yo voy a tomar estos versos solamente pierras rotas se hace el día el marco de la laguna un ejército de casas rompe la doble figura de un cielo azul que abastece a un mar que arrulla eso fue el domingo de Ramos esta masacre domingo de Ramos previo a la semana santa y dicen estos versos hacha del tiempo cortando carne de siglos de ayuna adentro la muerte manda afuera el hambre murmura una plegaria a los hombres que al otro lado disfrutan de anchos salarios restados a hombres obreros que luchan anchos salarios restados a hombres obreros que luchan cuántos salarios no hay por ahí anchos que están mutilando que le están quitando el derecho a la vida a obreros hombres obreros y mujeres obreras que luchan ahí se muestra la inequidad social de una manera impresionante y dice ella respuesta se pregunta respuesta brazos parados sobra el mantel no hay industrias obreros picad el miedo muestres la tierra desnuda saltad el hambre y la muerte por sobre la honda laguna y uníos a los campesinos y a los que en caña se anuda rompanse un millón de puños contra la moral tan injusta alzad alzad vuestros brazos como se alzaron en Rusia recordemos la la guerra bolchevique ¿no? de los rusos hay que contextualizarla en el periodo histórico que ella vivió vivió en 1953 hace 70 años se nos fue Julia de Burgos quien también a nuestro tirano Trudillo le dedicó un poema impresionante que nos conmueve donde le llama a humanizarse ¿no? a conmoverse a la sociedad ¿no? esta mujer Julia de Burgos no solo poesía amorosa poesía erótica como ese río grande de Eloisa y muchos más también una poesía de denuncia una poesía de dolor como ella que muere aterida de frío en las calles de Nueva York aterida de frío sola entonces César Vallejo mueren solo adelante María Teresa no 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 quería porque es muy interesante y yo no la conozco no la conoces ah no pues tiene que conocerla es inmensa yo tengo su obra poética que me la regalaron en Puerto Rico una amiga que sabe que me gustaba me la regaló y yo la adoro este libro porque ella es inmensa yo misma fui mi ruta es una mujer que también tiene el dolor de como igual Natalia de no tener hijos también y le canta al mar tiene una letanía al mar le canta al mar al río en la página 180 la letanía al mar que no solo es ese dolor no ella también poema para las lágrimas muere aterida de frío y sabes quien las recoge las va a buscar al hospital su amiguito Juanito Juan Bosch Juan Bosch las va a buscar al hospital ella era dipsómana cayó sola estaba sola en las calles y muere muy joven 14 al 53 letanía del mar dice mar mío mar profundo que comienzas en mí mar subterráneo y solo de mi suelo de espadas apretadas mar mío mar sin nombre desfiladero turbio de mi canción despedazada roto y desconcertado silencio transmarino azul desesperado mar lecho mar sepulcro azul líbido azul para mis capullos ensangrentados para la ausencia de mi risa para la voz que oculta mi muerte con poemas mar mío mar lecho mar sin nombre mar adesoras mar en la espuma del sueño mar en la soledad desposando prepúsculos mar viento descalazando mis últimos revuelos mar tú mar universo es inmensa es mucho lo que podemos hablar de julio de burgos aquí la adoramos tenemos una estatua en el parque pellerano dedicado a pellerano aquí en la ciudad colonial que fue colocado por una de sus más fieles seguidoras que se llama Esteresade Vicioso alias Chiqui Chiqui Vicioso le hizo ese busto lamentablemente fue vandalizado los otros días pero creo que ha sido restaurado ha sido restaurado porque nuestros hermanos puertorriqueños tenemos una de los hermanos puertorriqueños acá tenemos una casa de Puerto Rico aquí y allá tenemos en Puerto Rico la casa dominicana tenemos muy buenos vínculos con ella porque ella nos pertenece también así como nos pertenece también Eugenio María de Hostos un puertorriqueño que no quiso irse de aquí amó esta tierra profundamente lo está considerado como el padre de la educación dominicana a partir de su ingreso acá fue creada la legislación de la educación y reposa también en el panteón de la patria dijo que no quería que lo llevaran allí hasta que Puerto Rico no fuera libre porque él luchó por la libertad de todos nuestros pueblos de Puerto Rico hasta de España luchó por la libertad de España es mucho lo que puedes aprender Teresa de tuvimos una conversación lindísima con la maestra Luisa Navarro en la tertulia Miercoletras y ahí te puedes documentar perfectamente es algo magistral una cátedra magistral sobre toda su obra y todo lo que significa este hombre historia que nació en 1839 y murió en 1903 pero amó profundamente nuestra tierra fue creador en Chile de la educación en Chile en Argentina era un viajero que dondequiera que llegaba era sembrando por eso por eso su gran seguidor Juan Bosch escribió un libro que se llama Hostos el Sembrador Hostos el Sembrador porque lo veía como un sembrador Juan Bosch Juan Bosch también lo consideró una persona fuera de lugar porque leyó toda su obra en Puerto Rico cuando estaba exiliado y allí prácticamente se empoderó de Hostos que nos ha hecho conocer su obra profundamente pues así estamos hoy estamos celebrando en ilusiones y poesía la segunda parte de la vitalidad de la poesía social Tomás Castro no sé si estás disponible estás ahí si quieres puedes hablar Tomás en este momento y dirigirnos la palabra tú que tienes tanto que decir de la poesía social tú que eres un hombre que ha trabajado tanto este tema adelante Tomás pero es Tomás Calvo Buezas Castro Burdiés Tomás Castro Burdiés ah vale 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 equivoqué escuché mal verdad bueno pues entonces continuamos contigo María Teresa y yo y que nos hables un poquito también de esos poetas españoles quizás Vallejo que me hablaba de Vallejo cómo vivió cómo murió yo creo que nos ayudaría mucho enterar a la poética de Vallejo también claro yo también podíamos dedicarle porque es para dedicarle un día entero pero César Vallejo hasta yo conozco que tampoco soy especialista en su poesía le he conocido y bastante recientemente me parece un innovador total también se le entiende como entre los pioneros vamos yo le veo entre los pioneros de la metapoesía pero sí en su época más se llamaba vanguardismo lo suyo característico también de la generación del 27 sé que estuvo aquí en la residencia de estudiantes no sé cuánto tiempo sé que de alguna forma colaboró con la gente republicana y luego se volvió a Francia porque él se había ido desde un pueblecito de Perú que era su familia se había marchado a París porque las condiciones en Perú eran también palo y zanahoria y como no quiso vender su poesía al régimen dominante pues pensaba que mejor se iba bien lejos pero era un hombre de extracción muy modesta era pobre y dependía de lo que pudiera ganar y bueno desgraciadamente la poesía apenas ha dado para poder y para sobrevivir prácticamente a nadie lo que es que hubo un tiempo donde se podían vender los poemas para las ediciones de periódico ahora ni eso es muy difícil publicar poemas en la prensa diaria y él pasó mucho tiempo durmiendo en un parque que no tenía dinero va a pagarse un alquiler tuvo una pareja una modistilla que mientras vivió con ella pues tuvo donde dormir pero después no y amigos que le ayudaban pero no sería suficiente la ayuda porque él murió de inanición en París César Vallejo y de inanición quiere decirse que no es que se muriera de hambre por unos poquitos días es que pasó durante mucho tiempo enormes necesidades pasó frío pasó hambre y era un hombre orgulloso por lo que yo le he leído se veía a mí me parece admirable y he tenido la suerte en el café de Gijón de cuya asociación soy miembro Versos Pintados que vino a vernos la familia de César Vallejo el año pasado fíjate que no le conocieron porque son el hijo de los sobrinos que venía con su familia que también escribe poemas porque también Perú es un país lleno de poetas y poetas buenos claro a eso me refiero buenos buenos y buenas y entonces sí que me gustaría que un día dedicáramos algo a comentar poemas de Vallejo porque me parecen íntimos entrañables a la vez sociales innovadores hermosos hermosos hermosísimos y se merece yo creo que le dediquemos un programa solo para Vallejo así para Vallejo y me pido otro para Mujeres en el Exilio pero todavía estoy trabajando en ello y tengo otra cosa en su prioridad o sea que eso es un trabajo que voy haciendo por mi cuenta pero pero sí las poetas españolas del exilio republicano de toda la dictadura que muchas no pudieron nunca volver pues merece la pena comentarlo yo creo que son un estilo y a lo mejor incluso son lo más puro de la generación del 27 si quieres compartir algún poema de cualquiera de esas poetas yo no tengo preparado paso pasamos la palabra y cojo busco alguno de los libros y apuntes tengo un montón de archivos por eso me gusta abrir de otra manera el zoom pero pasamos la palabra adelante Cristina para tu segunda parte del análisis del poema maldito y canto pues nada nos habíamos quedado nos habíamos quedado en hablando de de pues la canción vagabunda que a la que Franco le hizo y no sé María Teresa nos explicó cómo fue el éxodo de poetas que tuvieron que irse al exilio entonces a continuación el poeta Márquez nos habla de las navajas del Volga las navajas del Volga y habla de afeitando los vuelos del plan Barba Roja rasurando sus pelos artilleros entonces ¿qué nos dice aquí? nos habla de un plan que tenía Alemania para invadir a Rusia y que y que se llamaba el código de ese plan era el nombre codificado era Barba Roja entonces dice afeitando los vuelos las navajas del Volga son una navaja especializada que tienen dos y que se usan solamente en esa región nacen en esa región que tienen dos dos kilos y dos entradas para guardar la guadaña en el en el en el estuche pero son navajas muy particulares son de esa región entonces dice afeitando los vuelos o sea esas navajas sirvieron de una manera poética vamos a decir y no poética no tan poética para eh acabar con el plan Barba Roja que fue descubierto y no funcionó y dice rasurando sus pelos artilleros ¿qué son los pelos artilleros? los pelos artilleros es una es un recorte que le hacen a los militares de la milicia es un un recorte especial que le hacen que los cortan con la con la máquina así y le dejan aquí como una especie de penacho corto para que le sea más fácil el combate ¿no? para que el cabello no se enrede en el combate eso se llama los pelos este le rasuraron a esos eso nace no en los Estados Unidos pero sino en Inglaterra este este sistema de recortar a los privados como le dicen ellos a los rasos aquí ese sistema de recorte que les acabo de mencionar nace en Inglaterra y lo adopta los Estados Unidos hasta el día de hoy cuando los muchachos entran a la milicia a hacer el servicio obligatorio los recortan así así se les queda el pelo así como un erizo ¿no? pero es para facilidad para que tampoco los puedan atrapar por el cabello ¿no? entonces eso eso se refiere a eso a cómo esos militares de pelos artilleros que son nos está hablando de los norteamericanos y de los ingleses ahí porque quienes adoptan eso son los norteamericanos y es una creación una inventiva de la corona inglesa o sea nos está hablando de ellos ya antes nos habló del pentágono ¿no? a través de Goliat o sea ahí nos está dirigiendo hacia una hacia un vértice un vector entonces también nos habla de ese plan fracasado barba roja temido por las navajas del Volga que de alguna manera tuvieron su función de destruir ese plan siguiendo dice novísimo anda novísimo dios nuestro retrae a sus memorias las boinas sobre los sauces del Cáucaso ¿qué es el Cáucaso? ¿qué es el Cáucaso? yo hice una notita pequeña aquí del Cáucaso que es muy importante porque siempre nosotros oímos el Cáucaso la región el grupo caucásico pero realmente que es el Cáucaso el Cáucaso es es un nombre que proviene del griego ¿no? y que es una región que está entre Europa Oriental y Asia Occidental entre el Mar Negro y el Mar Caspio y en medio de todo eso queda Europa queda Rusia la parte de Rusia con la cordillera con la cordillera del Cáucaso también hay quienes dicen que Cáucaso fue un pastor que dio su nombre a las montañas en la mitología griega y Cáucaso es uno de los pilares que sostendría el mundo dice la mitología griega ahora bien también dice que Cáucaso este pastor griego fue el tercer hijo de Noé dice aquí no sé Rusia y Turquía se han disputado en alguna ocasión el Cáucaso ahora bien en el Cáucaso existen grupos miles no miles pero sí cientos de diferentes grupos de indias culturales y también cuando él habla de las boinas de las boinas nos habla de de la papaja que es una no una un tipo de sombrero que usa la gente de la región del Cáucaso que es ese que tiene muchos pelos para cubrirse del frío parecen como si fueran osos también las boinas en esa región del Cáucaso tiene están divididas por colores dependiendo de la función en la milicia entonces vamos Rosina vamos a tratar a Tomás que creo que entró profesor poeta está ahí parece que no está parece que no está bueno está pero no está termino entonces sí termino dices entonces habla de que esas boinas están sobre los sauces del Cáucaso que es el sauce el sauce es un árbol que tiene muchísimas funciones pero en esta región del Cáucaso la función esos árboles están a toda la orilla de los diferentes lagos y cuerpos de agua y su imagen se refleja encima como si fuera un espejo no sé no quise pensar que tenga que haber alguna alusión con con ¿cómo se llama? con el el que era de la belleza no me acuerdo ahora bueno ¿de la belleza? ¿o qué? ah sí el que el dios el semidios que era de la belleza que se miraba en el el estanque el que se miraba en el estanque Narciso 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 pero no lo quise poner ahí no encontré suficiente evidencia pero sí la referencia que hace esos árboles están a todas las orillas de esos cuerpos de agua que aparecen en la región del Cáucaso y reflejan esas aguas son tan cristalinas que reflejan la imagen del Cáucaso del árbol de los sauces y dice también y los fusiles mongoles los fusiles mongoles los fusiles mongoles nos habla de estos fusiles mongoles que realmente no podríamos decir que esta gente trabajaba con fusiles realmente pero sí eran eran guerreros muy abuesados muy aguesados eran guerreros muy que tenían mucha destreza de guerra mucha estrategia en la en la guerra entonces dice atravesando la estepa o sea la estepa siberiana asumo esos guerreros como lo vemos en la película atravesando la estepa siberiana nos está dando toda una descripción el poeta toda una descripción que nos lleva al lugar al lugar común de guerra de este momento entonces dice hasta la danza del triunfo bailada en Shingan que es una región que es la región de una región importante en el oriente que está disputada por China y todos los grupos orientales como Corea del Norte y tal dice anda háblales de los poderes vanidosos cuáles son los poderes vanidosos y nos menciona de Kuantun que es Kuantun Kuantun es el es el es el es el ejército japonés de aquel entonces que era muy vanidoso tenía un orgullo no un ego de que nosotros somos los que ganamos somos los que vamos a hacer entonces dice Rusia le gana ocupando Manchuria y venciendo a los japoneses o sea le tumba el orgullo le tumba el pulso eso sucede en Manchuria lo cual dice de los poderes vanidosos háblales de Kuantun desvanecido en Manchuria o sea ese poder se desvanece porque es vencido entonces dicen las notas que ese vencimiento en Manchuria que es Manchuria Manchuria es la parte este de Mongolia al noreste de China ¿no? y que tenemos es una región histórica porque esta invasión dicen los estudiosos de la economía y la guerra que fortalece la imagen débil que había de China que ya China tenía y entonces a causa de esas guerras ¿no? las guerras que había frecuentemente que se llaman sino-japonesas que son guerras sino quiere decir en latín es el nombre para China o sea cuando veamos sino-japonesas estamos hablando de chinos-japonesas ¿ok? en el 1894 la guerra del opio todos esos son factores que debilitan la imagen de China y eso da origen a que se fortalezca la imagen de Alemania para la guerra mundial o sea es lo que dice entonces dice pero hay una serie de 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 donde de donde de la estructura de la palabra y del origen de la palabra en latín y en griego de China que termina redunda en sino cuando veamos la palabra sino quiere decir China ¿ok? entonces hay otro aspecto aquí digo háblale de los poderes vanidosos ya pasamos eso novísimo Dios nuestro le trae a sus memorias el vaporoso té fumigando invasores en Pekín y en Cantón son las reuniones de China la capital de China es lo mismo que Shanghái y dice ese té funciona como una fumigadora ya lo hablamos la semana pasada entonces dice y después canta canta buenas nuevas por Granada volvemos al principio nos está diciendo todo esto ha sido hay que hay que reprendarlo con Granada con lo que pasó en Granada dice que te acompañen tamboritos que no falten gaitas mágicas de Asturias las gaitas mágicas de Asturias son más grandes que las de Galicia entonces dice en la investigación que esas gaitas están ligadas a la música fantástica que tienen por ejemplo los sonidos son gaitas mágicas que tienen que ver con mitos y leyendas que dice que a los guerreros le infundían coraje y fuerza a los combatientes y los protegía del peligro es la razón por la que esto es importante aquí porque que nos está diciendo el autor nos está diciendo que esas gaitas son importantes para infundir fuerza a los combatientes y ayudarlos con el coraje también habla del flautín el flautín es un instrumento diferente de la flauta y es un instrumento que es fuerte a pesar de ser más pequeño que la flauta tiene un estruendo una especie de estruendo que en la nota de do cuando de do re mi do ahí se hace un silencio y ese silencio cuando el flautín retoma el espacio el espacio de silencio que tiene que hacerse para que ocurra la música la nota musical entonces ese cuando retoma el flautín lo hace con mucha fuerza y eso da una especie de como decía Simeón la semana pasada de cuando las tropas van llegando esa fanfarria triunfal ¿no? eso lo hace el flautín de farabundo nos lo diga de farabundo Martí el héroe el héroe salvadoreño el héroe salvadoreño que llevó a cabo la revolución sandinista precisamente perdona Cristina precisamente el poeta ahí se apoya en lo del flautín por eso que tú acabas de decir porque es un instrumento estridente de verdad que rompe un silencio importante y retoma un sonido que llama poderosamente la atención entonces flautín de farabundo farabundo es un líder guerrillero que se levanta en armas en El Salvador y que repercute en todos Centroamérica y América Latina pero dice farabundo resistiendo porque porque están siendo atosigados están siendo embestidos pero con con el flautín y con el fusil que ahí él no dice el fusil pero tú te lo imaginas cuando tú lees el poema tú te imaginas a farabundo con todo su su ejército su propia resistiendo con el fusil y entonces dice ni la ni la trompeta del fin ahí se está hablando ahí ya está hablando de la apocalipsis ¿verdad? Sí, de la apocalipsis es como una especie de símil que él hace para darle fuerza a lo que está diciendo de aquel ejército ¿verdad? la trompeta del fin sobre sobre el triunfal galope de banderas exacto tú te imaginas las banderas ¿verdad? la marcha triunfal la marcha el ejército siendo arengado el grito de batalla todas esas cosas y unidos por las gaitas mágicas de Asturias ¿no? que son le dan coraje y protegen del peligro al guerrero ahora dice anda novísimo dios nuestro ordenales la paz con panderetas que la pandereta se usa para loar para celebrar el triunfo entonces dice ordenen la paz para que las patrias en pie las fronteras amenazadas bailen junto al plica flor las notas de su multiplicación por siempre muchas gracias y bueno excelente excelente Cristina desmenuzado el poema en todas sus partes que bien que bien adelante Simeón bueno yo solo solo debo agregar a a este análisis extraordinario que ha hecho Cristina que me imagino que lo tiene plasmado ¿verdad? Cristina organizado y que a lo mejor lo publique o por lo menos lo comparta es necesario que se conozca tiene que mandar para publicarlo ok lo voy a lo voy a sacar en limpio claro claro porque yo lo apunto hasta en los vasos de café sí sí muy bien organizate lo que hemos podido leer en el poema y lo que hemos podido escuchar de los labios de Cristina definitivamente nos dice a nosotros que este es un poema que evoca un canto por la paz y por la libertad que en algunas etrofas refleja la impotencia que del pueblo en este caso que a la vez siente el poeta que con su voz representa al pueblo pero también ese coraje esa valentía de de la de aquellos que se atreven a dar un paso al frente y ponerse delante y poner como como decíamos también la semana pasada cuando hablábamos de un poema de Pedro Mil poner pecho al plomo para en nombre de todo lo que están detrás que no pueden o no se atreven a hacerlo entonces repito este poema es un canto por la paz por la libertad pero también por la por el amor y por la esperanza así es que yo lamento que nuestro querido Carlos Márquez no vaya no esté con nosotros hoy sé que a lo mejor verá en forma diferida el programa por supuesto pero que llegue hasta él nuestra felicidad felicitaciones nuestro respeto yo personalmente me quito el sombrero ante una producción de esta naturaleza que no había tenido la oportunidad de conocer y de apreciar y que como dije al inicio me comprometo a esbozarla en un trabajo que luego publicaremos en los medios con los cuales colaboramos ahí lo dejo muchísimas gracias esperamos esperamos ese ensayo Simeón y a la instancia de Cristina quería agregar Rosina que cuando se producen las invasiones que esto me lo pasé por alto por no tener organizado que un aspecto muy importante cuando viene la invasión en Mongolas desde Japón se une a Rus de Kiev era como un conglomerado que había en la región en la región moscovita en la región de Rusia y esa unión con ese grupo resulta en el surgimiento del principado de Moscú en Kiev o sea en la capital de lo que hoy conocemos como Ucrania o sea eso es importante porque sale es la idea de la creación de un principado o sea un lugar o sea un gobierno aparece ahí el principado de Moscú muchas gracias ok muchísimas gracias Cristina por ese enjundioso análisis crítico literario y igualmente Simeón María Teresa yo quiero anotar que Pablo Neruda Nestalí Reyes vaso alto Ricardo Neruda también fue uno de los más grandes poetas de la literatura mundial del siglo XX su premio Nobel con el poema A Juiz Companions 1882 1940 y él le cantó a todo un canto a Bolívar le cantó a Bolívar al cual compara con Dios y este dice él yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid en la boca del quinto regimiento padre le dije eres o no eres quien eres o quien eres y mirando desde el cuartel de la montaña dijo despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo nuestro gran Pedro Mir también le cantó a Neruda porque tenemos un agradecimiento eterno a Neruda porque en el 1965 enseguida nos hizo una canción una canción que fue interpretada por Sonia Silvestre una gran legislatura donde él hablaba muy fuerte sobre lo que estaba pasando entonces él le canta Pedro Mir es un gran poema un poema largo dedicado a y le llama el huracán Neruda elegía con una canción desesperada y este es un canto largo donde donde el poeta logra le dice al final descansa padre que todos los hombres y las mujeres del mundo bebemos tu palabra en tu copa de esperanza y alzamos tu indomable profecía así es mucho lo que tenemos que aprender de estos poetas yo creo que es tanto estos poetas andaluces este poeta Miguel Hernández de Orihuela tu pueblo y el mío se me han muerto como de rayo Ramón a quien tanto quise que nos hizo conocer nuestro inmenso Juan Manuel Serrat todos estos poemas musicalizados pasaron a formar parte del pueblo a formar parte de todos y esa elegía inmensa tenemos siempre que recubrir a ella ¿no? ese hachazo invisible y homicida ese empujón brutal que ha derribado queremos dejar testimonio de que la poesía social sigue vigente de que no ha muerto la poesía social y que hoy más que nunca tenemos que volver a la poesía de denuncia a una poesía social conmovedora y que remueva las conciencias de todo lo que está ocurriendo a ver si logramos al fin y al cabo un mundo mejor ¿no? es nuestro mensaje de esta mañana adelante María Teresa para ya concluir en esta última ronda contigo y María Cristina su poema y ya terminamos con esta este programa de hoy de ilusiones y poesías en su segunda versión dedicado a la vigencia de la poética social adelante pues muchas gracias Simón muchas gracias Cristina muchas gracias Rosina porque he aprendido mucho y siempre que estoy con vosotros y vosotras aprendo mucho yo no soy una estudiosa de la poesía ni de la literatura yo siempre he dicho que soy una consumidora y además escribo pero no soy estudiosa no soy literata con lo cual todo esto para mí es un tesoro no sé para los que sois más especialistas no lo sé pero para mí es un tesoro y aprendo mucho y además me anima yo cada nombre que no conozco lo apunto aquí en el cuaderno que tengo al lado y luego hago búsquedas aunque nada más sea por internet y aunque nada más sea en los ratos que me quedan porque tengo otras tareas pero pero es es hermoso participar en este programa que tiene mucho nivel que tiene mucho nivel ojalá que tenga mucha audiencia porque es bueno que la gente lo aproveche si no vamos a tener que difundirlo con nuestros propios medios para gente aficionada alumnos etcétera alumnado perdón etcétera y bueno también yo por poner algo de mi parte recomendaros una española bastante desconocida porque encima es periférica que es Ana María Fagundo no Facundo sino con G Ana María Fagundo es canaria y fue profesora universidad y es muy conocida en su isla pero lo que pasa con las islas es que aíslan entonces otra vez hablaré un poco de ella y si no pues ahí tenéis otro nombre para compensar todo lo que yo aprendo para daros algún nombre nuevo e ir engordando esta lista de lo que nos queda pendiente porque hay tanta belleza en las letras que llegaremos nunca a conocerla toda pero bueno muy grandes dos puestas que habéis nombrado y a Carlos también porque no está qué pena darle la enhorabuena por estos poemas que no tardaré en leer también pero que ya ha desmenuzado de esta manera Cristina tan estupenda que es un lujo el programa es un lujo enhorabuena Rocina nuestro agradecimiento a ti María Teresa porque el lujo que tenemos aquí yo eres un verdadero lujo de ser humano de mujer sensible poeta a quien tienes en algún momento que contarnos de tus poemas de tus poemarios gracias por estar aquí hoy también y vamos a agradecer también antes de pasar la palabra a Cristina y a Simeón vamos a agradecer la audiencia de Arelis Albino Díaz desde nuestra ciudad corazón Santiago de los Caballeros quien ha estado en sintonía a nuestro amado poeta y medioambientalista científico Luis Carvajal Núñez quien ha estado en sintonía también a Randolfo Pérez maestro y gestor cultural desde Santiago Rodríguez Francia de los Santos Héctor Rivera Miriam Morillo Gerard maestros a quienes agradecemos la audiencia en esta mañana y también veo un mensaje aquí Simeón Tomás Castro quiere que lo llames que lo llame por favor cuando puedas sí entonces adelante Simeón bueno gracias para finalizar comento brevemente que yo también tengo un poema dedicado a Pablo Neruda que está en mi primera publicación en el libro Ecos del Tiempo del año 2002 que en algún momento podremos compartirlo aquí con ustedes y también decir que cuando María Teresa habló de Ana María Fagundo yo no la conozco pero cuando ella lo mencionó introdujo su nombre aquí en Google y me sale Ana María Fagundo Guerra que nació en Santa Cruz de Tenerife efectivamente en las Islas Canarias pero resulta que dice que nació el 13 de marzo ese mismo día cumpleaños mi mujer lo que significa que ahora yo estoy comprometido a estudiar a esa autora porque mi mujer también se llama María o sea que son dos coincidencias importantes que me hacen ir tras esa autora gracias María Teresa por por el dato y por abrirnos nuevos horizontes que estos programas y estos encuentros estas tertulias siempre son oportunidades para abrir puertas hacia nuevos horizontes y conocer muchísimo más que bueno finalmente quiero reiterar la invitación a ustedes y a todos los que nos escuchan a todos los que nos siguen al coloquio Voces de Ultramar Voces Femeninas de Ultramar que tendrá el taller literario Clima de Eternidad de ACUDEBI el día 27 de este mes a las 8 de la noche esto es las 20 horas para España que en la República Dominicana serían las 3 de la tarde va a ser vía Zoom ya pronto les llegará la invitación de manera formal y el correspondiente enlace con el ID yo como director del taller literario Clima de Eternidad de ACUDEBI quiero verle las caras a ustedes 3 en primer lugar que son 3 distinguidas damas amantes de las letras y productoras de letras y allí vamos a tener un coloquio interesantísimo con 4 destacadas escritoras dominicanas radicadas en España que ustedes las conocen a casi todas Ana María Céspede Rosa Silverio y ese equipo van a compartir con nosotros sus experiencias van a leer algunos poemas y vamos a hacer un acto bonito así que reiteramos esa invitación y ya en las próximas horas estarán circulando las invitaciones y el enlace para conectarse a Zoom pero se decimos desde ahora para que aparten el día y la hora muchísimas gracias y un beso inmenso gracias mi amor esa es una cita obligatoria con ustedes estamos enlazados en el cariño en el amor y la visión de un mundo mejor adelante Cristina yo quiero leer unos unos versos de Octavio Paz que es uno de mis autores favoritos hubiese querido leer algo del laberinto de la soledad pero no lo tengo a mano pero bueno voy a leer algunos versos de Octavio Paz ese laberinto ese laberinto necesita un programa entero del poema decir hacer dice los ojos hablan las palabras miran las miradas piensan oír los pensamientos ver lo que decimos tocar el cuerpo de la idea los ojos se cierran las palabras se abren quiero como ustedes saben que mi asunto es el análisis quiero hacer hincapié en esto los ojos hablan las palabras miran las miradas piensan todos son metáforas auditivas sensitivas pero ahora bien aquí tenemos el verbo en infinitivo y este verbo en infinitivo saben que quiere decir oír este es el yo poético que le da paso a la idea dice los ojos hablan las palabras miran las palabras piensan oír yo poético está hablando los pensamientos ver lo que decimos tocar el cuerpo de la idea los ojos se cierran las palabras se abren y tenemos además una enumeración y muchísimas otras cosas más y ha sido un gusto para mí estar esta mañana compartir con ustedes que son mis amigos que compartimos el mismo gusto y el deseo por las letras por saber por averiguar por conocer por encontrar cosas nuevas todos los días en pos de la literatura y del arte y de lo que sea y que estemos todos juntos esa es la premisa todos juntos siempre gracias muchas gracias Cristina muy hermoso muy hermoso si yo también voy a despedirme y me voy a despedir con Neruda el día siguiente en Farwell Farwell dice Amo el amor que se reparte en besos lecho y pan amor que puede ser eterno y puede ser jugado amor que quiere libertarse pero para volver a amar amor divinizado que se acerca amor divinizado que se va muy buenas tardes muchísimas gracias por venir a esta cita de los domingos donde es para votar el estrés venimos aquí para votar el estrés y poder aligerar la carga para iniciar una semana llena de optimismo llena de alegría y llena de encanto qué pena que no pudo hablar Tomás Castro Burbíez será en otro momento Tomás gracias por venir también Rosina Rosina tú vas a enviarle el humo de las lámparas o yo quiero que yo no tengo su email para María Teresa sí ya ella lo tiene ella lo tiene las lámparas ok el humo de las lámparas de Carlos ya lo tiene todo ok esa es nuestra aliada ya bueno bye bye bendiciones se les quiere señores bye bye aquí también aquí con frío pero se les quiere bye bye que pasen buenos días y buenas tardes buenas tardes bye bye